Hablemos de los clubes de la Liga Oriente, va negociando renovación de contratos y Blooming sigue en su intención de sumar muchísimos refuerzos. A pesar de las reuniones permanentes que sostiene este nuevo vincinero con algunos jugadores que ya finalizaron su contrato, todavía no hay acuerdo. Eso es lo principal, ¿no? Ojalá que se cierre rápido para tener una tranquilidad y vacaciones tranquilos. El tema económico también es un impedimento para la llegada de Eduardo Villegas. Cuando nos aparece esto de que necesitan más plata ya se nos complica más el tema del técnico. Los refineros pusieron sus ojos en el volante de contención ex Sport Boys, Olvi Justiniano. Blooming está cerca de sumar a su tercer saguero central. Se trata de Cristian Coimbra que está a un paso de arreglar con la academia. Me comentó eso mi empresario, ha tenido muchas charlas cercanas con él. Pienso que es lo que está más cercano, ¿no? Aunque tiene otras ofertas, admite su interés de jugar en Blooming. Pienso que sería una gran vitrina para mí. Así que, esperar nomás, ¿no? Entre hoy y mañana, junto con Coimbra, podrían presentar a Miguel Ángel Hurtado, Leonel Morales y Kjell Gutiérrez.